Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo especial Como es un vídeo especial chicos, os pediría pues máximo apoyo Y es que posiblemente en el día de hoy tengamos el último vídeo ya en esta casa Hoy chicos os voy a presentar cuál va a ser el nuevo setup de la nueva casa Un setup que todo el mundo estabais esperando para conocerlo Ya sabéis chicos que para los más antiguos del canal empezamos haciendo vídeos en mi casa Luego nos fuimos a la siguiente casa donde me acuerdo que tenía la pared pintada de rosa con la cuna de Nora detrás O sea, fue todo como un cambio, hemos ido evolucionando poco a poco chicos Al final acabamos en este setup que nos ha acompañado ya durante hace ya 4 años Donde montamos la pared de botas que los que recordaréis cuando empezó esta pared de botas Habría 12 botas, 14 botas, me acuerdo que teníamos el estante este aquí también Con las botas, con el balón, o sea, un vídeo donde os enseñé el pequeño museo que había montado Ese museo a día de hoy, pues bueno, fijaros y ya no me entran más botas Aquí tengo creo que son como 50 pares más o menos Todo esto chicos, quizá y solo quizá también lo tengamos en el nuevo setup chicos, en la nueva casa Así que quería hacer esta pequeña intro de despedida aquí Ahora vais a ver todo lo que voy a preparar en el otro lado La verdad que va a ser una auténtica locura Espero que os guste tanto como a mí, yo creo que lo vamos a hacer con mucho cariño Lo quiero hacer un setup al final icónico porque al final chicos, este tipo de cosas no es lo habitual en Youtube Así que nada, como digo siempre, espero que os mole el vídeo Espero que le apoyéis con un buen me gusta Y venga, nos vamos a la nueva casa Que os voy a enseñar por lo menos el antes Luego ya, veremos a ver como queda Bueno chicos, ya estamos en la nueva casa Aquí obviamente habrá un poquito de eco Porque como estáis viendo, ahora mismo tenemos todo vacío Bueno, si bajamos aquí a la planta baja Tenemos mi habitación chicos Aquí tengo un sótano bastante grande Que esto de momento se va a quedar vacío Aquí, eh, eh, eh Un pequeño spoiler Pequeño spoiler que vamos a tener Y detrás de esta puerta se encuentra mi nuevo setal Así que chicos, acompañarme Acompañarme, vamos a tener la luz Acompañarme Porque como estáis viendo ahora Está, está vacío O sea, no hay nada Aquí tengo aquí una ventanita Aquí la idea es que vaya todo lo de las botas No sé, no sé porque tengo que ver bien Cómo voy a montarlo todo Pues chicos, ahora poco más os puedo enseñar O sea, es que no hay nada O sea, para que os hagáis una idea del tamaño Es como tres veces más o menos la habitación que tengo actualmente Así que nada, vamos a cerrar aquí la puerta Y la próxima vez que se abra Ya será con mejoras Así que chicos, estad muy muy atentos Chicos, han pasado seis meses Desde la última vez que esta puerta se abrió Pero por fin Por fin chicos, tenemos nuestro nuevo set Así que acompañarme Porque tengo muchísimas ganas De que lo veáis Como estáis viendo No podía faltar chicos Obviamente Nuestra colección de botas Están aquí la puerta para que se vea entero O sea, ha quedado espectacular Aquí hay más botas obviamente que la antigua casa Además, lo bueno es que todavía podemos aquí jugar un poco Para poder meter muchas más Como estáis viendo He puesto, por así decirlo, un poco por gamas Arriba he puesto todas las botas que tengo de Puma Toda esta pared son las botas que tengo de Adidas Con las Predator por aquí Tengo este tipo de gama por aquí abajo Las F50, tal Luego aquí Aparte, bueno, esto lo vemos ahora tranquilamente Tengo la bota firmada La de Leo Messi Tengo la de Azpilicueta Marco Asensio Estas botas, por ejemplo Son botas más exclusivas Que bueno, ya los que seáis seguidos del canal Ya las habréis visto Que son numeradas Solo hay 2.000 en el mundo, por ejemplo En el caso de esta bota Y luego por el otro lado tenemos las botas de Nike Aquí, importante chicos He querido hacer un guiño Ya sabéis que fuimos campeones del mundo En el Mundial de Youtubers Te he puesto los guantes Los guantes con los que jugué yo el torneo Pues los he puesto aquí Con el balón del Mundial Ya sabéis chicos Que otra de mis aficiones Son los Leo Y aquí tengo montado El Santiago Bernabéu Que bueno, la verdad que es una pasada Me llevo lo suyo Pero, pero hombre Tenía que estar aquí Y aquí me ha quedado un hueco Que este hueco chicos Lo vamos a dejar para el final Porque No sé Quería darle algo diferente Algo que no se lo hubiera visto a nadie En un set Pero ya os digo que esto Lo vamos a dejar para el final Porque es la pequeña sorpresa Que os tengo para vosotros Bueno, si nos vamos por aquí Como os he dicho Tengo la pota de Nike Aquí tengo por así decirlo Una selección de botas de Cristiano Estas son de Cristiano Aquí me falta la del Mundial Ya se la he pedido a mis amigos De Eleven Teen Sports Y ahora hay chicos Que en gran parte Esta colección es Gracias a ellos La de Mbappé Tengo de Neymar Y luego Si nos vamos por aquí También Pues aprovechando Que tenían bastantes balones Pues digo ¿Dónde los pongo? Pues los he puesto por aquí Tengo los de la Champions El de la Premier de invierno Del año pasado Tengo el de la Euro El de la Liga también Aquí tenemos chicos Esta es la medalla La de plata Del partido de De París Pero bueno Al final chicos Es un recuerdo Y una experiencia Que vivimos Increíble Tengo la de ganar El torneo También en Sevilla Aquí Mi votación Para los Totti Ya sabéis que el otro día Os subí el vídeo Y aquí lo que voy a hacer Que todavía me falta Es que como está viendo Tengo la Play 5 La Play 4 Tengo la Equipos Tengo en la casa de mis padres Todavía La Play 3 La Play 1 No la Play 3 No La 2 Bueno no sé Tengo todas Las tengo todas Las tengo en casa de mis padres Entonces lo que voy a hacer Es traerlas Y pues hacer como Una pequeña exposición de eso Y obviamente chicos No podía faltar Las plaquitas Tanto de 100.000 suscriptores Como Como la del millón Y bueno Obviamente chicos La fotillo Que bueno Esto era súper pequeño Y Nora también Han pasado ya Unos añitos Pero bueno La tenían en el otro set Y la he querido poner Por aquí también Bueno Vamos a continuar No vamos a venir por aquí Antes de ver El tema de las mesas Y eso Esta estantería Como os he dicho antes Otra de mis pasiones Eran Los Lego Es una cosa Que me entretiene bastante Aquí tengo De momento Lo que tengo montado Tengo el Batmobile Que me lo trajeron En Reyes El año pasado El casco de Batman La moto Que esta me la trajeron Este año en Papá Noel Tengo el Lamborghini Que este Ya le conoceréis Del set Del set antiguo De la antigua casa Que lo tenía encima De donde estaba Antes el Bernabéu Tengo Mickey Mini Que estos los tenía en el salón No sabía donde ponernos Ángela me dijo Que ni de coña Lo ponía este año en el salón Digo bueno Pues nada Pumelo Bajo aquí Zapatillita Adidas Tengo también El Porsche Y tengo todavía Un montón Por montar Lo que pasa que bueno Al final chicos Son Requieren muchas horas Y bueno Poco a poco Y bueno Ya que me lo regaló Mario Pues le hemos puesto Aquí en el set también Aquí tenemos El fungo De De Digimario Y lo único Que nos quedaría Ya por ver chicos Son Pues Lo que viene siendo El centro de El centro de maquinarias Que como estáis viendo Tenemos aquí Unas mesas Que bueno Son increíbles Son Esta sí que es verdad Que me las han Me las han mandado Los chicos de De Splashy Spot Son una pasada Porque son unas mesas Elevables Que vienen muy bien Sobre todo Pues imagínate Que quiero hacer un Lego Me puedo levantar la mesa O si la quieres O si la quieres más baja Tú coges Baja aquí la mesa Yo ya la tengo configurada Aquí a mi gusto Yo le doy aquí Y Automáticamente La mesa sube A la altura La verdad que son una pasada Tienen por aquí Para cargar con un USB He puesto también Una base de carga Que está Establemente No venía Pero la he puesto yo Por mi cuenta Donde pongo yo aquí mi móvil Y debería cargar Debería cargar Debería cargar Ahí está Cargando Debería cargar He puesto tres pantallas Que en el anterior Solo tenía Solo tenía Dos Tenía una para El PC Otra para Para jugar Y ahora me he puesto Dos para el ordenador Y una para Para jugar Tenemos La tele grande Que antes No podía hacer Vídeos en plan Reaccionando Pues no tenía Donde verlo Ahora ya Por lo menos chicos Si que vamos A poder verlo Luego también Más agradecimientos La gente del gato Me ha mandado el micrófono Me ha mandado estos brazos Que la verdad Son una pasada Para ponerme yo aquí El micro donde Yo quiera Para poner la cámara Donde yo quiera Con el calin Los focos La verdad que En el sentido La verdad que una pasada El string dead Que lo tengo que Configurar todavía Sobre todo Para el tema de las luces Mucho ojo Porque ahora las luces Os las enseñaré también Porque esto Ha quedado increíble Aquí en la entrada He puesto una barra de luz Aquí también Hay otra Otra barra Que bueno No se ve mucho Pero luego cuando está encendida La verdad que Que queda Quedan bastante bien Y luego he puesto una Haciendo como una especie De marco Alrededor de De la televisión Que también Le da un toque Y a la vez Nos va a iluminar Por último Que nos queda Nos queda El ordenador Donde Por así decirlo El de trabajar El de hacer facturas El de editar Ese ordenador Lo tengo Las consolas por aquí Vamos a ver La fantasía No vamos a ver La fantasía Porque Una cosa Que diría clara Es que quería Muchas luces Así que vamos a hacer magia Vamos a hacer chicos Como haríamos Para hacer un directo Aquí Lo primero Los foquitos del gato No pueden faltar Ahora Las luces Que vienen los toti Pues Luces Azules Aquí en el techo Esto Cada promoción Podremos hacer lo que queramos Y luego por último chicos Todas las barras Que he ido poniendo Pues Si le damos por aquí También Se nos tiene que poner aquí Esta azul La de la puerta Esta que tenemos por aquí Y La que he puesto Donde La bota Por cierto Que no lo había dicho chicos He puesto la miel en un sofá Porque De cara a hacer mejoras Pues hombre Mejor estar aquí Tirado aquí De mala manera Haciendo las mejoras Que Que en la silla Que al final chicos Que estaba destrozado Y bueno Este es el set chicos Este es el set Espero que os haya molado Pero como os había dicho al principio Faltaba Una sorpresa Lo que va a ir aquí Es una cosa que creo Que no se lo he visto A prácticamente nadie Y creo que puede quedar Bastante chulo Ya que tenemos una habitación Tan temática De fútbol Al final chicos Quería también Dejarle un poquito La esencia De Del anterior set Que además Personalmente A mi me gusta bastante chicos Os traigo Os presento Una Réplica De la Champions A tamaño real Y peso real O sea Pesa una barbaridad O sea Está muy muy chula Y con esto Ahora si que si Voy a hacer como Florentino Un poco Cada vez que la pone Vamos a poner Nuestra copa Por aquí Y esto chicos Va a ser Lo que vais a ver A partir de ahora De fondo En todos mis vídeos Y directos Por aquí lo dejamos chicos Espero que os haya molado Este nuevo set La verdad que Ha costado Ha costado Porque hasta que me han puesto En internet Como os he dicho Han pasado 6 meses Yo ya estaba Desesperado Pero bueno Por fin chicos Todo lo bueno Se hace esperar Lo tenemos Así que Solo os pediría Que si os ha molado Le apoyéis con un buen me gusta Que os suscribáis Y chicos Nos vemos En los toti Nos vemos a partir de mañana Ya En el nuevo set Un saludo Hasta el próximo vídeo Chao Hasta de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega No hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable